Ahora si van a ver una trova bien genuina Alístese Don Pucheros que aquí llegó Gelatina Aquí llegó Gelatina que viene de vez en cuando Desde las 7 de la noche te he visto por ahí rondando Desde las 7 de la noche no es mentira yo te digo Porque estaba allí en la puerta entrando algunos amigos Entrando algunos amigos deja de estar canalla Como así que estás coleando pegajosos por las mallas Yo me vine desde las 7 pa' que se salga en la boda Pues dicen que al que madruga ahí siempre mi Dios le ayuda Se dice por otro lado otro que se oye paisano No por mucho madrugar amanece más temprano Pero también dice el otro y quiero que lo recuerde Pa' que no me grite tanto perro que ladra no muerde Y usted tampoco me grite que lo llevo pa' un entierro Porque por ahí dice el otro que perro no come perro Que perro no come perro le pregunto compañero Vinimos a cantar trova o a rezar el refranero Y pa' seguir con los perros yo voy a trovar sentado Dice que el perro que el viejo aprende a ladrar echado Si usted se sienta se duerme Y que dirá toda la gente Que camarón que se duerme se lo lleva la corriente Se lo lleva la corriente Perro que ladra lo muerde Y la esperanza en la vida es lo último que se pierde Usted se está recostando con los caballos padrones Que cuando ya está bien viejo se rasca en los estacones Me ganaste una vez Hoy me darás el desquite Vamos a ver si es verdad que el caballero repite El caballero repite Porque yo sé que entendés La oportunidad es calva y solo viene una vez Y yo la voy a cumplir Hágase o no se paga Pues la peor diligencia es la que uno no haga Usted ya ganó una vez Ya tiene otros intereses Y yo creo que al perrito nunca lo capan dos veces